muy buenas a todos hoy seguimos con el entrenamiento con nuestra serie de sombra con mancuernas el entrenamiento número 4 ok vais a ver que vamos a cambiar un poquito la dinámica del entrenamiento vamos a hacer al final de cada asalto vamos a romper dejamos las pesas y vamos a trabajar la misma combinación que hemos trabajado en este asalto la vamos a trabajar libre sin pesas 10 veces ok luego al final del entrenamiento tenemos un poquito más de físico de acondicionamiento físico ejercicios para los hombros vale para el pecho ejercicios normales que ya habéis visto muchas veces en mi canal así que vamos calentamos y a sudar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.